Buenas noches en el escenario del Romanticón Buenas noches, que buen Romanticón, Jorge Quiero que me dejes de querer Que te olvides que algún día Me rompiste, es mi mujer Que te acuerdes sin tocarme Y te despiertes sin mirarme Porque yo quería Mira, China, ya no regreso contigo Y como dice lo que está fuerte, dice Ya Eso no Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Que la verdad Quiero que me dejes de buscar Porque puede molestarle Quien ocupa en tu lugar Si mi amor no te confiere Deja, deja que otro amor estrene Porque yo, querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Y es verdad mi amor Ya no regreso contigo Que no, que no, que no, que no Que no regreso más Ya no regreso contigo Mujer maldita y traición de verdad Ya no regreso contigo Tú a mí me engañaste Ya no regreso contigo Y por error Pero tranquila mi amor Que ha llegado tu ropa en tigón Mujer maldita y traición de verdad No seré en ti Tú eres lo del pasado No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero que tú me llames Ya no regreso contigo Yo buscaré otra mujer Que me sepa amar Ya no regreso contigo Que me dé todo, todo su cariño Que me mire de vez en cuando Y que me llene de bachete de besitos Ya no regreso contigo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero Que tú me llames Por eso Es que por eso contigo no regreso Es que no dejo Es que no puedo Es que no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No voy a pensar en ti Tú eres lo del pasado Ya no regreso contigo No quiero que me mires y a la gana Ya no regreso contigo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí no regreso contigo Por mí lo puedo curar Buenas noches y gracias por las palmas Venga la palma Venga, venga Y sa, sa, sa Salsa para ti Cantándole al amor Esto es el único El Romanticón Quiero mandar un saludito muy especial para mi prima Arley Willy que está aquí presente Solo te quiero decir Que me recordarás Cuando pienses en mi amor Yo sé que llorarás Sabes bien que no le amas Tú sabes cuánto me extrañas Y cuando le das su amor A mí me piensas en una cama Y solo te quiero pedir Que no mires hacia atrás Si decides de regarme No vayas a fallar Aléjate de mi mente Si mi amor está presente Y no mereces que no engañes No vuelvas a buscarme Y hoy Y juré que no iba a llorar por ti Esta vez prohibido recordarte mi amor Y hoy Y hoy Quieres empañar lo igual Como hiciste conmigo Olvídate y hazle feliz que yo Ya no te quiero Se acabó Ya no te quiero Así fue mi amor Así fue mi amor Otra vez por ti Ay solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos Que un día fueron novios Y juré que no iba a llorar Otra vez por ti Decídete bueno yo Y aquí está mi corazón Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Y como dice Es Lo escucho Díselo Es Sí Oh Es claro Donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Tus ojos Y como dice No pon Donde vayas Iré por ti Será como el amor De una novela No podrás escapar de mí No habrá fuerza ni razón Que me detenga No podrás escapar de mí No podrás vivir sin ti Si tu amor se vea subiendo a la cabeza Me controla el corazón Y las ideas No podrás escapar de mí Y has hecho con mi vida Que me tienes confundido Con tus encantos No podrás escapar de mí Pues me he dado cuenta Que me devuelven las fuerzas Cuando te amo No podrás escapar de mí Oh no Eso sí mi amor No voy a llorar Eso 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 no voy a olvidar Eso es lo primordial Es que llego a tu romántico Todo por amor Nada por la fuerza No podrás escapar de mí Oh no Estoy enamorado Ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí Porque eres importante para mí Tómame en tus brazos Y criágame de amor Y llena mis sentidos de ti Con tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso sin fin Hoy Y cambia el aliento De tanto amarte amada Y no me dejes pensar Echa afuera de mi pecho A ese amor que aún le temo Abrígame Suename Suename Libérame De este sufrimiento Y jamás se acuerde Y haz Hazme sentir que no es la única mujer Borra tus huellas de mi mente Y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla para siempre Hazme olvidarla Y en el vacío que dejó en mi corazón Un aguijón con otro dice Que se saca Hazme olvidarla con tu amor Arráncala de mi amor Y hazme olvidarla por favor Con tu amor Con tu amor Y hazme olvidarla por favor Te necesito Y en el vacío de mi corazón Y hazme olvidarla por favor Con tu amor En realidad no puedo solo En realidad no puedo solo Verme pronto por favor No te olvidarla por favor Con tu amor Aunque se cree que en otra mujer Mi corazón ya lo alivio Mi corazón ya lo alivio No te olvidarla por favor Con tu amor Libérame y consuélame Y amándote Con tus deseos irrevocables Y es así mi amor Es que no se puede Es que no se puede Es que no se puede Hazme olvidarla por favor Con tu amor Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Cada encuentro parece el primero Cada encuentro parece el primero Pero tú sí sabes niña Que a ti sí te quiero Cada encuentro parece el primero Reímos, gozamos, cingamos Y haciendo eso Demasiado dramático ¡Venga la palma, venga, venga! Tremendo éxito musical Tremendo mix Al estilo original del Romanticón Juré Que no podrás escapar de mí Pero le dije al corazón Hazme olvidarla por favor Porque no es una casualidad Demasiado romántico Una caricia, una música suave Sobre mi pelo se duerme Sobre mi pelo se duerme la tarde Y eres tan bella Y tú lo sabes Todo ha cambiado y no soy como antes Nunca pensé que podría quererse De esa manera Tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser No puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño Sin razón las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado A pedirte más Más ese amor que me da vida Más ese tierno caminar Las horas hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Más esa alarma que me agita Más ese tierno caminar Que hace que no sea bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para robarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Sin voluntad Y sin fuerza para luchar Pero es que tu amor me da vida Y me atormenta Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Es que ella no se da cuenta como la quiero, como en el cielo, como una estrella Este amor que me deja así, sin voluntad, sin fuerza No sé qué pasa, este amor que me deja y al día siguiente regresa Este amor que me deja así, sin voluntad, sin fuerza Unas veces alegrías y otras noches son torturas Este amor que me deja así, sin voluntad, sin fuerza Y déjame decirte que solamente tú me llevas en mami, al borde de la locura Este amor que me deja así, sin voluntad, sin fuerza Razones hay de más para alejarme, pero es que tu amor me deja el alma indefensa Es que ando malherido de amor y seguro Y seguro que tú eres la culpable Si se fue, lo sé muy bien No me lo recuerdes, por favor No debí amarla así, jamás se vi confiarle en el corazón Pero era tan bella que no pude necesitarle a su perfume Que enseguida le entregue todo mi amor Tenerle mis brazos unizante Aunque fue por consolarle La gota que mi copa derramó Y hoy, cuando escucho por error Una voz como su voz Siento un nudo en la garganta Que me parte el alma en dos Y es el brillo del dolor Mariposas en adiós Que el terreno no te haga sus alas Cortan mi respiración No sé si duraré Así de malherido Así de malherido como estoy Supuestamente Ando con el alma rota Y el corazón destrozado Que malherido estoy Como un nudo en la garganta Y un dolor en cara de aguanta Camino Ando con el alma rota Y el corazón destrozado Ando con el alma rota Pero este pobre corazón mamita No acepta su derroca Ando con el alma rota Y el corazón destrozado Que malherido estoy Como siempre Déjame mimarte a cada instante Y ciegamente Ando con el alma rota Y el corazón destrozado Que malherido estoy Si es verdad La que hiciste a las dos Las perdiste a las tres Ando con el alma rota Y el corazón destrozado Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y el corazón destrozado Pero recuerda Pero recuerda Que malherido estoy Que en esta relación Si yo jugué Pero también me enamoré Tanto con el alma rota Y el corazón destrozado Y no, no, no Que malherido estoy Y no debí amarla Si no sé Que ahora estoy malherido Y ahora Es que me volvieron a hablar de ella Y automáticamente Yo Me volvieron a hablar de ella Esa noche sin darme cuenta Esa noche sin darme cuenta Volvió a algún lugar Donde nos prometimos tanto Donde amamos hasta el cansancio Sin sospechar Que iba a acabar Me volvieron a hablar de ella Me contaron que sigue bella Como una flor De las noches cuando se apuesta De mi fotografía Y piensa que he sido yo Su gran amor Yo Al que nada le importó Trastimar aquella flor Tan radiante Mi amor Y yo Yo que no, no era la verdad Y no he dejado de quererla Ni un instante Sufro Cuando sufro Lloro Lloro Es que añoro Sus besos Su cuerpo Sus besos Sufro Sufro Cuanto sufro Mami tranquila Que llevo a tu romántico Me volvieron a hablar de ella Mi corazón Son las idiotas Se cantó Como ayer Y que viva la soltería Me volvieron a hablar de ella Mi corazón Son las idiotas Se cantó Como ayer Tan solo con mencionarla Mi mente me trajo su amor de vuelta Me volvieron a hablar de ella Me volvieron a hablar de ella Mi corazón Son las idiotas Se cantó Porque por dentro Porque por dentro era una mierda Me volvieron a hablar de ella Mi corazón Son las idiotas Son las idiotas Son las idiotas Son las idiotas Sentir El dulce sabor De tus besos Sentir Lo dulce de tu presencia Me volvieron a hablar de ella Mi corazón Son las idiotas Son las idiotas Y yo me consuelo En mi despelo Pensando Que ella también es mi pieza Me volvieron a hablar de ella Mi corazón Son las idiotas 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 Yo no sé por qué la nombran Si yo nunca la olvidé Ay, nada más Demasiado romántico Venga la palma Tremendo a mí Sin voluntad Y malherido Porque me volvieron a hablar de ella Gracias Gracias.